¡Suscríbete al canal! Antonio Herrera Gutiérrez, donde Cardenales abrió la pizarra en el octavo inicio con un elevado sacrificio de Jesús Solórzano que impulsó a Wilder Rodríguez. Pero la reacción de las águilas fue de inmediato cuando en el noveno capítulo, triple de Pirela remolcó a Alex Romero. Luego, Wild Pitch de James Hobbs le permitió anotar a Pirela con la carrera que le dio el triunfo a los rapaces. Ganó Elvis Araujo, perdió James Joy y salvó a Arsenio León. En Valencia, los tiburones de La Guaira derrotaron a los navegantes del Magallanes tres carreras por una para barrerlos en la serie de fin de semana y llegar a 19 victorias, con las que garantizaron el primer lugar para ser el primer clasificado a la postemporada. Los salados anotaron dos rayitas en el segundo tramo con hit de Miguel González. Los navegantes descontaron con el elevado sacrificio de Carlos Maldonado, pero los tiburones sentenciaron el triunfo de la sexta entrada con sencillo Alberto González. Ganó Junior Guerra, perdió Bobby Blevins y salvó Gregory Infante. En la capital, los leones del Caracas superaron a Caribe Zanzuategui dos carreras por una. Los melenudos se fueron arriba en el primer inning con triple de Félix Pérez y ampliaron la ventaja en la cuarta con sencillo de Daniel Mayora. La tribu ripostó en el séptimo capítulo con jorrón solitario de Jeremy Heisselbalker, pero no pudo evitar que Caracas dividiera la serie de fin de semana en el universitario y llegara a 17 triunfos en la temporada. La victoria fue para Corey Riordan, el revés para Roberto Canache y el juego salvado para Mark Montgomery. En Por la Mar, los tibres Aragua doblegaron a los brazos de Margarita 5 por 4 para valer la serie de 3 y extender a 5 las victorias consecutivas. José Martínez destacó por los felinos salirse de 4-2 con el primer gol de la temporada, 3 impulsadas y una anotada. Vean desde aquí la información deportiva en Noticiero Benevisión. Gracias por su compañía.